Hola, mi nombre es Angélica Viana Morales Cortés, soy economista agresado y librista. A lo largo de la historia, los grandes cambios sociales y políticos se han generado por hechos económicos. El economista agresado de la Universidad Libre está en capacidad de comprenderlos y de predecirlos. Además, por su énfasis en negocios internacionales, se adquiere una visión mundial de la situación económica y se adquiere la capacidad de determinar en qué sector y en qué momento invertir, además de planificar y elaborar estrategias de acuerdo a la situación económica del momento. Como egresado ni librista, puedo dar fe que la Universidad se preocupa por promover la excelencia académica, pues fui beca durante toda mi carrera de pregrado y para realizar mis estudios de posgrado. Se preocupa por el relevo generacional, escoge entre sus mejores egresados para ocupar los cargos administrativos y docentes y ofrece salidas al exterior, pues yo misma participé en el Foro de Mujeres de Negocios en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Por tal motivo, los invito a que formen parte de esta comunidad académica, nuestra familia ni librista, el mejor camino al futuro.